Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de salmón deliciosa. Salmón con costra y tomate asado. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta con salmón, que es uno de los alimentos que más oímos que tenemos que incluir dentro de los pescados en la alimentación saludable. Bueno, realmente no es que tengamos que introducir el salmón en nuestra dieta, sino que tenemos que introducir pescados azules, que son los que nos proporcionan especialmente ácidos grasos omega 3, que realmente los incluimos también por esa razón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el salmón en general es un pescado muy fácil de cocinar, tiene un color muy atractivo y además, bueno, pues realmente resulta bastante palatable. Pues un pescado bastante graso, que si se cocina bien, no queda nunca seco por esa cantidad de grasa que tiene. Sin embargo, si no se cocina bien, puede resultar empalagoso y puede quedar muy reseco. De manera que hay veces, y sé que hay muchos que me lo decís, que no coméis salmón porque os resulta empalagoso. Y siempre que pregunto, ¿cómo lo cocinas? Me decís, a la plancha. Bueno, pues a la plancha es muy importante, lo haré en otra receta también, si lo queréis ver, me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios. Pero es muy importante ir retirando la grasa que suelta el salmón cuando lo hacemos a la plancha. Porque realmente lo que estamos consiguiendo es que esa grasa, eso bueno que tiene el salmón se transforme en algo malo, que no nos va a dar un sabor muy agradable. Bueno, realmente agradable sí, pero en exceso, como graso en exceso. Y además, se va a estar ahí recalentando, recalentando, recalentando en la sartén, con lo cual vamos a estar perdiendo también muchos nutrientes. Así que yo os he enseñado a prepararlo al vapor. Os he enseñado a preparar el salmón cocido, que es una auténtica delicia, no penséis que es nada gasoso. Y hoy lo voy a hacer al horno. Cuando cocinamos los pescados al horno, los pescados se cocinan muy rápido, necesitan poquito tiempo. Y muchas veces tendemos a prepararlos, por ejemplo, con patata, con cebolla, que necesitan más tiempo de cocción. Con lo cual, si ponemos todo junto, el pescado se nos queda seco. O las patatas se nos quedan crudas, de manera que tenemos que introducir primero las patatas y después colocar encima el pescado. Por eso yo también os he enseñado a hacer ese tipo de recetas, que no la he hecho con salmón, la he hecho con un bacalao. Os lo he enseñado también a preparar en la sartén, que tenemos mucho mejor control sobre el punto de cocción. Así que hoy voy a hacer una manera de salmón que vamos a conseguir que quede más jugoso, a pesar de hacerlo en el horno. Porque le vamos a formar una costra por encima, con unos ingredientes deliciosos que además le van a dar muchísimo sabor al salmón. Que no os los voy a adelantar, sino que quiero que vayáis viendo a lo largo del vídeo. Porque además de los ácidos grasos omega 3 del salmón, le vamos a añadir más ácidos grasos omega 3 a través de los ingredientes que vamos a incluir. Y por supuesto que otros nutrientes también muy beneficiosos. Lo primero que vamos a hacer es preparar dos tomates, porque voy a acompañar el salmón con unos tomates asados, que se cocinan al mismo tiempo que el salmón, de manera que tenemos el complemento ideal. Vamos a añadirle un poco de verdura, que después le añadiremos también más verdura. Así que lo primero que vamos a hacer, por supuesto los tomates bien lavados, vamos a cortarlos en rodajas. Quiero decir, necesitamos que estén finitos cortados para que se cocinen al mismo tiempo que el tomate, pero sin pasarnos para que no se nos quemen. Así que vamos a ir haciendo rodajas con el tomate. Una vez que lo tenemos cortado, vamos a ir colocando los tomates en la fuente. Ya habéis visto, me ha salido uno más rojito, lo voy a poner por los bordes porque me va a quedar más bonito. Y el otro que es más naranja, con menos color, pues lo pongo debajo del salmón, que se va a ver menos. Vamos a ir colocando los trozos más bonitos por fuera y los que sean más feos hacia adentro, hacia el interior, que luego los vamos a ver menos. Y una vez que tenemos el tomate ya colocado en la fuente que vamos a llevar al horno, vamos a colocar también el salmón. En este caso tengo un lomo de salmón, entre más o menos unos 400 gramos aproximadamente. El salmón ya sabéis que lo podéis comprar en diferentes formatos. Si tenéis rodajas, también las podríais utilizar, que suele ser el formato más habitual, para colocarla. Las colocaríais de la misma manera, encima de los tomates. Entonces, por supuesto, en este caso ya le he retirado la piel y he revisado que no tenga espinas. Por lo menos yo no he encontrado ya ninguna más. Así que ahora tenemos que preparar una costra que le vamos a colocar por encima para que mantenga su jugosidad. Voy a utilizar para preparar la costra el accesorio picador de mi batidora porque quiero que me quede un poquito emulsionado. Pero si no tenéis, podéis hacerlo a mano con unas varillas, picando bien el ajo, que es uno de los ingredientes. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar dos cucharadas soperas de aceite de oliva, que también nos están proporcionando ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico, que también tiene función antioxidante con su vitamina E, con lo cual ya sabéis que siempre es una maravilla poder utilizar aceite de oliva. Y un diente de ajo, en este caso un diente de ajo grande, que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. Si no os gusta el sabor del ajo o no lo podéis tomar, lo podríais eliminar de esta receta, no añadirlo. Pero nos va a permitir, como siempre os digo, el uso del ajo, utilizar menos cantidad de sal. Que cuando se cocinan pescados, especialmente pescados azules, no suele ser apenas necesario añadir sal. Bueno, últimamente estos ajos que tengo se resisten bastante a pelarles la piel. Si no tenéis picadora, tenéis que picarlo pequeñito o incluso utilizar un prensaajos, de manera que tengáis bien repartido por la costra. Yo, como tengo mi picadora, simplemente le voy a dar unos pequeños cortes para que las cuchillas lo partan perfectamente. Y lo añadimos al accesorio picador de la batidora, que por supuesto ya sabéis que los podéis ver siempre en mis básicos recomendados en mi página web. Voy a utilizar también un poco de perejil, una cucharada más o menos del perejil que tengo congelado. Que ya sabéis que os lo he enseñado a congelar, lo podéis ver por aquí arriba. Así que está ya descongelado porque se descongela nada en un pispás. Si queréis ponerlo más chiquitín, sin picadora, que quede más repartido, cogeis un poquito una tijera y lo podéis hacer fácilmente. Voy a utilizar también pan rallado, que le va a dar un poco de crujiente a esa costra cuando lo neemos. Son 30 gramos de pan rallado. Y también le voy a añadir el ingrediente estrella, aparte del salmón, que por supuesto es el súper ingrediente de esta receta. Le voy a añadir harina de almendras. Esa harina de almendras que sabéis que yo la compro en el amasadero y que podéis utilizar el cupón descuento, que lo dejo por aquí abajo, Simple Blending. Bueno, pues esta harina de almendras nos va a proporcionar también parte de ese crujiente, mucho más sabor que el pan rallado, un poquito más de ácidos grasos, ácidos grasos también, omega 3, más proteína. Bueno, es una harina de almendras que realmente es fantástica porque aporta muchísimo sabor cuando la utilizamos. Y en el caso de la sal, pues como ya os he dicho que hace falta poquita cantidad, hoy ni siquiera voy a utilizar las cucharitas, voy a utilizar una pizca pequeña de sal. Y voy a utilizar también la pimienta negra molida, que sabéis que me encanta, y aquí sí que le voy a añadir una pizca un poco más grande. Así que ahora lo único que me queda es triturar. Bueno, le coloco la tapa, ya sabéis que este accesorio funciona con la batidura, viene con ella, así que lo que voy a hacer es batir un poquito para que quede todo bien integrado. Cuando veamos que toda la harina y el pan rallado se ha quedado ya como humedecido, como que hace bolitas, entonces ya lo tenemos perfectamente preparada. Bueno, ya sabéis que una de las cosas que más me gusta de este accesorio es que puedo quitar las cuchillas para extraer todo el contenido, que en algunas batidoras a veces cuando hacemos este tipo de preparaciones nos puede resultar muy incómodo extraer lo que tenemos en el recipiente. Bueno, pues ahora vamos a ir echando por encima del salmón, y vamos aplastándolo un poquito, toda la costra, hasta que lo tengamos todo cubierto. Ya tenemos el salmón listo para llevar al horno, que tendremos que tener precalentado a 200 grados. Y lo vamos a tener durante aproximadamente 10 minutos para este grosor de tajada. Si es más finita tendréis que ajustar y ponerle un poquito menos de tiempo, pero más o menos puede ser entre 7 y 10 minutos. Bueno, y aquí tenemos el resultado final. Después de los 10 minutos que he estado con el horno con calor arriba y abajo a 200 grados, le he puesto 2 minutos de gratinador para que veáis aquí como quede adoradito, el aspecto visualmente es mucho más bonito y más atractivo. Antes no lo he dicho, cuando he añadido la harina de almendras, pero en caso de que no la podáis conseguir o no la tengáis, podréis utilizar también unas almendras en láminas. Las trituráis a la vez que el resto de los ingredientes y colocáis igual la costra. Tiempo total de elaboración de esta receta, 20 minutos. Y además el horno, ya sabéis que trabaja solo, no tenemos que preocuparnos. Bueno, es que casi casi con esos 10 minutos de horneado no nos va a dar tiempo ni de movernos de la cocina. Complemento perfecto para este plato de salmón, este salmón con costra, sería una ensalada de hojas verdes. El tomate ya lo tenemos. Ideal, por ejemplo, una ensalada de rúcula que tiene también un sabor potente y va a combinar a la perfección con el salmón. Así que espero que vayáis poniendo en práctica mis recetas. Así que me lo dejéis en la cajita de los comentarios a ver qué os ha parecido o incluso si hacéis vuestras propias modificaciones. Que eso, como siempre os digo, es el verdadero éxito de las recetas. Adaptarlas un poquito a esos ingredientes que nosotros tenemos a nuestra disposición y a la manera de preparar las recetas en nuestra casa. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!